Bueno, estos son muñecos, son bebés, nosotros hicimos bebés rebord, son muñecos hiperrealistas y bueno, cada vez pues se va pareciendo más a un bebé de verdad. Y bueno, este está utilizando para hacer terapia, como aquí la visual que se está haciendo en el diariátric, que tiene Jordi, que lo están utilizando para terapia a los abuelos. También sé que centros que utilizan para niños con problemas, como autistas, que también se lo están utilizando. Y esto es el bebé rebord, es gustarte y amar el arte de rebord, porque para mí es un arte. No que yo sea una artista, no, porque me falta mucho para aprender, pero es un arte. Fijo los bebés de verdad, en gestos que tengan a lo mejor una piquita o que tengan una manchita roja en la frente, yo, bueno, pues intentar hacerlo cuanto más real mejor. Nosotros compramos las piernas, los brazos y la cabeza. Este es el kit, que es lo que nosotros compramos para pintar, ¿no? Y aquí, he traído para enseñártelo, este sería el cuerpo del bebé. Esto va dentro, lleva como casi un kilo de miraguano y de otro kilo de más o menos de covir. Primero, lo primero que se tiene que hacer es tenerlo como 24 horas metido en agua, con un poquito de detergente así, un antigrasa, para quitarle, porque todos llevan como una grasa encima, entonces la pintura como que no cogería bien, ¿no? Entonces nosotros, lo que una vez se lavan bien, se dejan secar, pues hay que darle capas de pintura. Tienes que contar que cada capa de pintura, después va al horno, después va a un horno, este es detrás tuyo, ¿vale? Va metido al horno, te tienes que hornear durante 8 minutos a 125 grados, y es cada capa de pintura. Entonces, normalmente ponemos una base de un color lila, una base de un color verde. Estas son pinturas Génesis, o sea, no es una pintura que tú puedas encontrar en cualquier sitio, no. Es pintura que no se puede tampoco pintar directamente, sino que va diluida con disolvente sin alcohol, ¿vale? Y se tiene que empezar ahí dando capas muy claritas, o sea, que no es poner mucha pintura, es muy clarita, y a base de capa y capa y capa de pintura, llega a hacerle el color de la piel. Todo comenzó un día que yo estaba mirando en el Facebook, y vi un bebé precioso. O sea, era tan bonito que me pareció imposible que fuera de verdad. Pero, para mí era un bebé. Y bueno, yo le dije a mi marido, ¡qué bonito! ¡Ah, yo quiero uno, qué bonito! Y estuve leyendo, y leí que era un muñeco. Y me quedé, a partir de ese día fue una obsesión. Nada más era sentarme, a mirar en el Facebook, a ver cuánto más encontraba, a buscar páginas. Y entonces di con un señor, que vivía en Andorra, que es aquí español, pero vivía en Andorra, y que él lo hacía. Y claro, yo le pregunté a los primeros, ¿qué vale un muñeco? Porque yo quiero uno, yo quiero uno. Y me dijo, bueno, yo el más barato vale 500 euros cada vez. Pero sí que me comentó que él hacía sorteo. Y me tocó uno, y cuando yo lo tuve en los brazos, yo le dije a mi marido, ¿de verdad no te importaba que me gastara el dinero en un muñeco? Tanto, y me dijo, no, sí que gusta, y pues entonces me lo voy a gastar en Aprende a Hacerlo. Y bueno, a partir de entonces fue hacer un cursillo, y mirar muchos tutoriales, porque gracias a Dios y en YouTube lo tenemos todo. Bueno, yo venderlo no lo vendo, ¿vale? Yo no lo vendo, yo lo tengo como hobby, pero claro, sí que de vez en cuando, pues yo lo tengo en casa, y cuando ya tengo más de 5 o 6, pues bueno, pues lo que decido es sortear uno, por lo que me ha costado aproximadamente el material. Para mí es como si fuera un bebé, yo lo cojo en brazos, y lo abrazo, y le hablo, y sí, aunque parezca mentira, pero le hablo, y hasta a veces se me escape, le doy un beso. O sea, sí. Lo único que, claro, es que se ha venido experiencia, que no es un bebé, que es un muñeco. A mí me dice la gente, mucha gente, que estoy loca. ¿Mucha paciencia? Pues estoy tonta. Porque yo muchas veces he cogido alguno, y lo he paseado por la calle. Pero lo he paseado, no lo he paseado por la calle. He salido al mercado para que la gente, a ver la reacción que tiene la gente. O sea, yo no he llegado al punto de pasear por la calle. No. Yo he cogido ahora mismo este, y me lo he llevado al mercado para que la gente mire y que se crea, a ver lo que opinan. La gente lo coge en brazos y hasta que no lo tiene en brazos no se dan cuenta que es un muñeco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!